Cerca de 25 años y más han debido pasar para que 255 familias que viven en el campamento Las Camellias de Puerto Montt, el más grande de la región de Los Lagos, puedan ver transformados sus sueños en realidad con la colocación de la primera piedra para la construcción de las nuevas viviendas del sector. Con esto se cumple el anhelo de erradicar el campamento en el mismo lugar donde históricamente se ha emplazado, algo que recordemos fue aprobado por el Consejo Municipal el 15 de julio del año 2012 en ausencia del exalcalde Quinteros. En la ceremonia estuvo presente el ministro de Vivienda Rodrigo Pérez, acompañado del intendente Jaime Bram y otros personeros, además de los representantes del campamento, que desde el año 2009 se organizaron en un comité de vivienda con el sueño de lograr su casa propia. El ministro de Vivienda Rodrigo Pérez dijo que el campamento de las Camellias de Puerto Montt, que vivía a menos de un año de semillas que estamos colocando en la piedra. Le va a cambiar la vida a muchas familias de esta familia que han vivido de las familias que son posteriores y sobre todo viviendo, digamos claramente, casi la miseria humana. Y es una promesa incumplida por muchos años, por lo tanto, estoy muy contento de poder dar una solución futura para abrir durante la carrera de esa vida por muchos años. Y es una nueva idea en el mundo, porque no ha sido tan positiva, que el trabajo del gobierno que siempre tenía, ha llegado a la pandemia más controlada en nuestro país, van a integrar su nueva idea de la contaminación, que es una escuela, que, por lo tanto, en esa escena futura, creemos que es algo que se le puede ayudar y dinarят a su nueva idea. Tras conocer las características de las viviendas que se construirán una vez que los terrenos sean sanitizados, los vecinos mostraron su alegría y emoción por poder próximamente salir de las condiciones de vida que mantuvieron por casi un cuarto de siglo. Nosotros pasamos a otras cosas, como el diciente, pasamos a otras cosas. Pero gracias a Dios pasamos muy bien. Sí, y contentos por lo que sí, porque al mismo tiempo yo no agradezco a nosotros por lo que son a la cara de sí. Pero en definitiva, con cuatro años de la luna. Y nos hemos costado con sacrificio para tener nuestra plata. Para nuestra circulación, para tener muchas cosas. Damos el sufrimiento de caras comidas y una con estampamento de camellos. El control ecuario es estar contente de que ya viene un paso para nuestra circulación casa. Esa circulación casa y que es digno de vivir una relación digno con nuestro tipo. Igual que muchos hijos nos están metidos en el barro, nos fría, en la lluvia, en la oscuridad. Muchas veces, sin luz, sin agua, vamos a ser ya... Vamos a ver nuestra casa y feliz, entiendo que los hijos van a estar calentitos, sin los pastos. Sí, he andado en el barro metido y yo creo, claro, que sí, está feliz, contento de los logros, ¿eh? ¿Qué no sabía? No hay que ser contenta, ¿no? Me ser contenta de... Que no me quede en mi casa, ¿eh? Estar siempre bonito. Y ya no me está metiendo el barro, me la mueve. Me... Chico, un poco, ¿eh? No. Es que sí. Lo que yo soy bueno. Esto es muy bueno. Y también, ¿ahí, ¿ahí, ahi? ¿La gente conozca? No, no me está meto en mi casa. Pero la gente, y en mi casa, también en mi casa, también se daba en mi casa, y en mi casa, y en mi casa, muchas veces hasta en mi casa. No me está meto en mi casa. ¿Citimos bien, pero en mi casa? Mi casa, muchas gracias. con el mundo, con el mundo, con el mundo, con el mundo, con el mundo para hoy, con el mundo. Esto es muy bueno, porque tienen un calendario bien montado, que tienen acceso a los sectores, que van a ser un sector de economía, que van a ser para los proyectos de todos los sectores de la ciudad, y van a ser para el país, y que se han sido un lugar para hacer esto. En algunos meses entonces, las 255 familias beneficiadas con el subsidio habitacional recibirán sus nuevas casas, con lo cual el mítico campamento a las Camellias de Puerto Montt comenzará una nueva etapa, donde pasará a ser un flamante barrio de la capital regional, lleno de sueños palpables y esperanzas de una vida mejor para cada uno de sus habitantes, quienes por el tesón mostrado por años podrán permanecer en el mismo lugar que los vio muchas veces sufrir, levantando sus media aguas entre el barro, el viento y la fría lluvia, cambiando hoy las lágrimas por sonrisas y alegría.